Hola, soy Shelly Niñas, ¿qué están haciendo? Brincando en la cama No, no deben brincar porque se pueden caer No, no vamos a hacer caso porque yo quiero brincar Nada más, yo también ¿Qué pasó? Nos caímos ¿Y qué les dije? Que se iban a caer de la cama, ¿verdad? Sí A ver, vamos a revisarlos ¿A dónde te duele el vino? ¿En qué? Sí, lo tienes muy lastimado A ver, vamos a moverlo un poco A ver si de aquí A ver ¿Ya no te duele? Ah ¿Y a ti dónde te duele? Aquí ¿En tu pie? Ay ¿Ves? Eso les pasa por estar brincando en la cama Pero yo les dije que los niños no deben saltar porque se pueden golpear Ahorita se golpearon el pie Pero quizá se pudieron haber lastimado la cabeza O algo más ¿Ya van a aprender a hacer caso y ya no van a saltar en la cama? A ver, levántate o si ya puedes caminar Mejor ahí quédense sentaditas jugando ¿A qué están jugando? A la mamá ¿Y quién es la mamá? Yo ¿Y tú quién eres? La hermana grande y la hermana pequeña ¿Y esa es su mascota? Sí Tengo dos mascotas, un poquín chiquita y una granota ¿Y cómo se llama la hermanita bebé? Se mata Se mata Se mata la bebé Hacer casos a sus papás Y no brincar en la cama porque se van a caer ¿Y dónde se pueden golpear? En la cabeza Y en el pie ¿Y dónde más? A la frente Adiós Suscríbete al canal Tener like y compártelo